Voy a dar el ejercicio de 5 teros. 5 teros en tal galo significa 5 cortes, ¿vale? Empezamos. 1. De clavícula a cintura. 2. Clavícula a cintura. 3. Costilla a espaceta abdominal. 4. Costilla a espaceta abdominal. Y 5. Siempre es perforar, cualquiera de esas alturas, ¿vale? No perforamos aquí, entramos siempre con rosca, dándole torpe. 1. 2. 3. 4. Y 5. 1. 2. 3. 4. Y 5. 1. 2. 3. 4. Y 5. Cuando hacemos a dos palos, hacemos 1. 2. 3. 4. Y a la vez que este pincha, este desvía el mismo ataque que estamos haciendo. 1. 2. 3. 4. Y 5. 1. 2. 3. 4. Y 5.